El colectivo de Jazz Band abrió anoche en el Teatro López Ayala la nueva edición del Festival Internacional de Jazz de Badajoz. Este colectivo está formado por Joaquín de la Montaña como saxo-tenor, Narciso González como saxo-tenor, Javier Alcántara a la guitarra, Pedro Calero y Pablo Romero a los teclados y Pepín Muñoz a la batería. El concierto se extendió hasta las diez y media de la noche y ofreció al público del teatro temas de composición propia como Puedes, Landscape, Sostenido 10 u Ostinato, entre muchos otros. Salta María ¡Gracias! 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 Somos colectivo Díaz Van Ese nombre viene de un festival llamado Festival de Jazz Itinerante de la provincia de Badajoz que va por los pueblos acercando esta música que tantos queremos y amamos para que vean que es una música cercana y que no es nada elitista y que podemos disfrutarla todos y todas de igual manera Es un festival que lleva 3 ediciones y bueno, hace un par de años surgió la idea de crear la banda y la verdad que estamos muy contentos y felices de sobre todo de tocar juntos y en este caso compartir música original y sobre todo con una idea de festival y nada, hemos empezado toda la música que vamos a tocar es original en el grupo son temas de compuestos por nosotros que... bueno, le damos un toque diferente porque todos tenemos nuestras propias bandas tocamos con diferentes músicos y digamos que aquí compartimos ideas e incluso improvisamos y le damos otra visión y hemos empezado con un tema de Pablo que se llama Attaction y ahora vamos a seguir con otro tema que se llama Puebes muchas gracias a todos Aplausos Aplausos Puebes Aplausos Esta noche el festival continúa con la actuación de Sheila Blanco a partir de las 21 horas Gracias.